y de los árboles que hay acá este es el ramón y este es el ramón y este es el ramón también, este es el chisil, ese es uno que tiene resina y este que está, lo ves, es el zapote que agarró de las antiguas donde hacían chicle, es esto el que se raspaba a lo que raspaba, se cortaba, se hacían chicle, ¿cómo lo hacían? cuando se llena la bolsa lo cocinan aquí una marqueta pesa de 40 kilos, 20 de allí, aquí es este, es el zapote el zapote y de ahí se sale la resina ajá, me lo agarran la resina, este es ramón también pero este es predominante, la mayoría en toda la selva este sí, así es, así es y los ramones también, cuando hay ahorita puros árboles tiernitos, las hojas lo comen los monos y cuando hacen la fruta, hay frutas de ramón no simplemente que nomás los monos lo comen, está nosotros ¿cómo lo hacemos? y lo zancochamos, le agarramos la cascarita y lo molimos le hacemos tortilla y la semilla de ramón y le hacemos café ese se llama el café de la olla ah mira, en lugar de tener el café, la semillita se tuesta la semilla se tostamos y lo molimos, se muele y le hacemos café y se toma como bebida porque si no te vamos a mostrar qué sabor tiene el café ajá, cuando el tiempo, yo lo hacía, yo lo mostraba a todos para que vean qué sabor tiene el café del ramón le echo un pedazo de canela diciendo es pero riquísimo, natural gracias